¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Un nuevo video aquí para el canal Motor Racing El día de hoy vamos a aprender a cambiarle unas balatas a lo que es una Harley Davidson en la parte trasera Lo primero aquí, bueno nosotros ya quitamos lo que es el caliper Este, para que no muchos desmonten lo que es la llanta y desmonten lo que es la base Ok, aquí este no lo trajeron porque ya las balatas no estaban terminadas Pero, si ya falta muy poquito pero ya es muy bueno esto que se lo hagan recurrentemente para que no se acabe en el disco Porque si no el disco se deforma, ok Bueno en esta ocasión vamos a quitar lo que es este tornillo Para los que tienen esta, es una 1200 Sport Costa Este, le van a quitar el tornillo que viene de acá Y después le van a quitar este otro tornillo que viene de aquí como siempre el de las balatas Es un allen 5 milímetros y viene con su prisionero, ok Ya después de eso les va a quedar solamente lo que es el caliper Le van a quitar lo que es este pequeño tornillo Es una llave 12, se lo quitan y sale fácilmente Para que no, no este, la plaquita antiburbatoria no se salga Y puedan colocar las balatas fácilmente, ok Ahora Las balatas traseras van a tener una placa antivibratoria de seguridad En este caso ya se las cambiamos aquí a estas nuevas Vienen siendo estas Este pues obviamente viene siendo lo de la marca del pistón del caliper Y este viene siendo la parte de atrás del caliper, de las pinzas, ok Entonces vamos a meter lo que son las balatas Y como pueden ver O sea con su plaquita antibubratoria Y pues el otro, verdad Bueno banda, pues aquí estamos comiendo Un elotito, un esquitito Para fortalecer sus defensas Y bueno antes que nada, antes que continuar con este video Quiero agradecerles porque ya somos más de 700 en el canal Gracias por el apoyo que nos han dado En serio gracias por todo Porque sin ustedes no estaremos haciendo este tipo de contenido Un like a todos porque aquí todos somos familia Y no se olviden de suscribirse, darle like a todos nuestros videos Activa las campanitas para recibir más Y pues bueno amigos, seguimos con este video Bueno amigos, aquí se me olvidó algo Antes de que metieran las dos latas Hay que quitarla del otro lado ¿Para qué? Para que podamos meter el tornillo Ya que sin eso no podemos meter y quedamos choco Entonces Aquí en la parte de abajo Bien, bien hacia abajo Es el consejo de ver Pero Ahí la balata tiene que meterse en esta rendijita Me está viendo Aquí Para ser más preciso Ahí tiene esta rendita Tiene que estar la orejita Una vez ya están de ahí Ya esté Ya quedan bien montada Y pueden colocarlo con la otra balata Bien amigos Ya hemos metido las dos balatas Primero Quítanla de atrás Vuelvo a reiterar Quítanla de atrás Ponen esta Que esté Metida en la parte de abajo Como ya les había mencionado A ver por ejemplo Ahí ya están No sé si llegan a ver un poquito Pero Pero Ese poquito que ven ahí Ese poquito que ven ahí Este Ese Ya este Ya está metida la balata Ahora Van a apretar este Otra vez Como les vuelvo a mencionar Este tornillito Van a meter la otra balata Y del otro lado Se van a fijar Ponen lo que es el tornillo de acá Ya lo presionan Y le ponen lo que es Eh Su prisionero Ok Aquí si se les hace muy difícil Abrir la balata Hay que despurgar aquí El cáliper Para que ésta se libere Libere este Presión Y apretamos Lo que viene siendo El tornillo que sujeta El cáliper Vuelvo a reiterar El dado 14 Se aprieta a tope No excedente Ya quedó Si despurgan el cáliper Solamente vuelven a Este A apretar Lo que es la válvula Y se coloca Su resistivo tapón Ahora solamente falta Este Aquí lo que es Este El colón Este ya más Se va a hacer Con esta Ok Como pueden ver Ya se purgó Ya se Freno Ya tocando esta Con esta Si queda muy duro Hay que purgar Si no queda muy duro Está bien Pero Tiene que frenar Porque si No queda duro El de prender El freno Y esto No recorre Entonces Hay que purgar Y no purga La bomba O lo que es El primer Al tomar Bien amigos Entonces Esto ha sido todo Espero les haya ayudado Un poco Como va esto Para no hacer Tan largo El video Y pues Si les gustó Comenten Denle like Suscribanse Y nos vemos Hasta el próximo En un nuevo video Bye 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 Bye